hola amigos cómo están bienvenidos a un nuevo review tenemos en esta ocasión el preset del comic book con su personaje una figura realmente bien detallada su preset ni que decir pesada está completa realmente se la ve muy bien en su parte de atrás el personaje la descripción tenemos aquí el listado de los personajes que puede ser compatible en este preset tenemos a homero bar lisa el abuelo crusty marx nelson milhouse homero radioactivo otto skinner o en fin muchas figuras realmente se lo se lo puede ver muy bien vamos a abrirlo sacarlo de su brister de su paque y apreciarlo mucho mejor no a continuación una vez abierto de su empaque no viene con su manual en manual unas indicaciones de cómo incrustar la figura vemos aquí los nombres de los personajes que son compatibles de las baterías la gráfica está en inglés pero describe cómo su funcionamiento y bueno sobre la figura que podemos decir excelente wow increíble aquí el borde de las historietas es pesada la figura no tiene movimiento en sus brazos su cabeza y su cadera así gira no una figura muy bien detallada de que en la barba no como está el pintado vamos a ver su su barriga su playera sus tenis pintadas un pantaloneta no el color similar a la serie tiene su cabellera no forma de cola de caballo posible está hasta le han pintado su su liguita el color que tiene rojo su chip tenemos aquí una figura recomendada muy buena figura y que hablar del preset se lo ve increíble vemos aquí como suena la caja vamos por partes a mostrarle pueden ver aquí tiene unos cómics del hombre radioactivo como se encuentra realmente muy bien hecho no qué buen detalle aquí en su percha la parte de arriba tenemos unos personajes unas figuras tenemos aquí un guante de béisbol un marciano un artículo raro no un daily tenemos un suizila un hombre radioactivo un álbum un cross tea una bola de béisbol una caja del hombre radioactivo una figura un ratillo volador un ratillo volador vemos aquí tiene un bate y tiene un madrid de los isótopos vean aquí y la parte de abajo no tenemos un cajón y unos póster unas películas ven chequen 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 esto la caja no con unos sobres ni la caja y guau esto es increíble no tiene unos cómics tiene unos cómics dentro de la vitrina no vemos ahí unos personajes acá también tiene un calzoncillo una gorra vemos ahí una gráfica de un brazo parece que parece que fuese Popeye lo digo por por el tatuaje de marinero a la cámara pudiera enfocar mejor ahí lo pueden chequear que buen detalle no que buen detalle de este preset vemos ahí las tarjetas de cross tea de los isótopos de springfield y de tommy y dale se ve muy bien realmente un preset muy bien detallado de la tienda de historietas en mi opinión increíble está increíble bueno vamos a colocarlo para poder escuchar las frases e inclusive tenemos aquí un cross tea y un millhouse y vamos a ver la conversación que interactúan estos personajes no bueno aquí colocamos a cross tea el payaso vamos a presionarlo ahora coloquémoslo a millhouse para escuchar este que tiene que decir wow realmente me ha sido muy grato para mí este preset no en lo personal es uno de los mejores junto a la tienda de armas de springfield y uno que hay de homero que me parece con los marcianos son los presets que yo he apreciado son muy bien detallados mi opinión personal sobresaliente por decirlo así bueno eso es todo y espero que les haya gustado este video no hasta pronto cuídense chau